José, bueno, sabemos que no han sido atendidos, queremos saber un poco, bueno, cuáles son las sensaciones y qué es lo que resolvieron. La verdad que una falta de respeto tremenda a los compañeros y compañeras que estamos bancando hace dos horas y media, tres acá al Rayo del Sol, que el Ministro no nos atienda, que no esté a la altura de esta circunstancia, quiere decir que tiene que renunciar. No puede seguir al frente un Ministro de Desarrollo Social que no atiende el hambre del pueblo, de los vecinos, de las vecinas, de los pibes y de las pibas. Entonces nosotros como organización pedimos la renuncia del Ministro, si no está a la altura que renuncie. Hoy a la mañana justo habían salido y les habían dicho que el Ministro los iba a atender. ¿Ha pasado algo más? ¿Han vuelto a salir o desde entonces no han tenido comunicación? En respuesta a eso tuvimos esto que nos dejaron dos horas y media esperando después de que nos dijeron que nos iban a atender y en vez de atendernos nos mandó la policía. Nosotros no venimos al choque con la policía ni nada, nosotros somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular que venimos a reclamar lo que es justo, el hambre de los otros pibes necesita ser paliado de alguna manera y el Estado provincial quien lo tiene que resolver. Que no se hagan los que no tienen nada porque tienen galpones llenos de mercadería y se lo entregan por clientelismo político a los punteros que tienen. Realmente lamentable la situación, queremos saber un poco qué es lo que resolvieron, están planeando movida para el 18. El 18 vamos a estar afuera de la casa de gobierno y esperemos que el gobernador nos atienda porque si no la lucha se va a recrudecer como decimos. Nosotros no podemos permitir que nuestros pibas y nuestras pibas hoy sigan pasando hambre y van a seguir pasando hambre si ellos no nos atienden. Por eso decimos que pedimos la renuncia del Ministro porque no está a la altura de la circunstancia. Un ministro que tiene que atender la cuestión social y no lo está haciendo y se escapa como una rata por una puerta lateral del edificio, por una tienda, no es un ministro de desarrollo social para nosotros.